La vida y obra del hombre de la familia, Cheo Feliciano Resulta que el señor Tito Rodríguez decide recomendar esta voz maravillosa con un vibrafonista El señor Joey Cuba Y al escuchar los Joey Cuba le siente el timbre de voz Le siente el sabor y le siente lo más importante Que iba a ser un cantante que él quería para su sexteto Con la orquesta del Joey Cuba amigos televidentes Con el sexteto del Joey Cuba el señor Cheo Feliciano está 10 años Pero en el transcurso de esos 10 años conoce a una morena encantadora Socorro Y esta dama Socorro que nosotros los salseros la conocemos como Coco Llega la vida de José Cheo Feliciano Se enamora perdidamente de esta preciosa morena Y decide casarse Bastante joven Amigos televidentes Iban a cumplir 57 años de casados Es increíble Tantos años de casados Entre Coco Y José Cheo Feliciano Los temas representativos que hace con el señor Joey Cuba Con el sexteto Nina A las 6 Y un tema muy particular Oye y ese pito Ese es el tema que hacía representativo El señor Cheo Feliciano Con el sexteto De Joey Cuba En suena antillano Con Saoco Especial Cheo Feliciano A las 6 Y la cita No te olvides De ir A bailar la pachaca Con este Lí 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 A las 6 Te voy a ver Pa' que bailes la pachaca Mira Y para ti Traigo malacan Cosas ricas Y mucho Pero ven A las 6 Y la cita No te olvides De ir A bailar la pachaca Con este Lí Pero si a ti Te gusta este ritmo Que bautizaron pachaca Lo bailan En